Saludamos a Miguel Ángel Pichetto. Miguel, un gusto saludarlo, Pablo Vilouta y Mariana Contartesi por acá. ¿Cómo anda, caballero? ¿Qué tal, Pablo? Buen día y también un gusto y también a a Mariana un buen día. Muchas gracias por por atendernos. Bueno, escenario general, porque hemos cerrado las fórmulas, escuché por ahí que hay mucho sorprendido por lo que ha pasado en el oficialismo de tener que que jugar una paso cuando nunca la han jugado y el deseo casi permanente suyo de de querer ampliar como Horacio Rodríguez Larreta el espacio aún cuando lo de Córdoba quedó por ahora en en forma transitoria, dicen algunos en impas, ¿No? Sí, bueno, diría que sí, está está abierto ese tema, hay que seguir hablando. Hay distintas etapas, Pablo, en el proceso electoral en la Argentina y bueno, seguramente habrá oportunidad también para para poder ampliar la base de sustentación con dirigentes del peronismo federal, que son importantes, y rescatar el éxito de San Juan, que me parece que es un ejemplo también de apertura, de integración de sectores que también venían de del justicialismo, con origen en el justicialismo, que se abrieron allá por el año dos mil diecisiete, que tuvieron la perseverancia en el caso de Marcelo Orrego, de trabajar, de sostener siempre su propuesta frente a un esquema muy poderoso de San Juan, con gobernadores muy muy fuertes y también con la presencia de Gioja que había gobernado durante tres periodos, los veinte años consecutivos se cazieron a pedazos el domingo pasado. Sí, 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 sí. Algunos errores cometieron, siempre los éxitos y los fracasos o derrotas también son atribuibles a errores propios. Cuando uno hace un cóctel de ley de lemas, intenta voltear la constitución y reelegirse, y como no le da porque la corte le dice que no pone al hermano, bueno, bueno, un poquito, mucho, ¿no? Bueno, pero usted me lleva a una idea donde juntándose y trabajando juntos le fue bien. Y yo veo que. El camino es ese. Más allá de la interna que ustedes tengan que que dilucidar ahora el trece de agosto, tal vez para la gente hay mucha diferencia entre entre la resta y Bullrich o una Bullrich que está muy dura. Ayer, por ejemplo, también le dio durísimo a la resta por el tema del corte y los piquetes en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, bueno, yo creo que no hay que reivindicar como eje político el conflicto. Me parece que ahí tengo un matiz diferenciado respecto a lo que ha dicho la candidata presidente, porque del conflicto nunca sale nada bueno y y se puede también disparar la violencia. Me parece que lo que diferencia es no los cambios que hay que hacer, que que todos tenemos coincidencia que la Argentina tiene que realizar cambios estructurales, sino la forma y el estilo en cual esos cambios se tienen que desarrollar. Nosotros creemos en el diálogo como una herramienta central, en el armado de una mayoría que hay que tratar de armarla antes de la elección y tener mayoría en ambas cámaras, pero también luego ampliar a los sectores democráticos que entiendan que la Argentina tiene que abandonar la patria del pobrismo, de los emerencianos escena, de los piquetes todos los días, que de la clavitud a la que someten estos grupos sociales, pseudo sociales, que son grupos de intereses económicos muy poderosos, algunos ya están en la etapa política con financiamiento estatal. Bueno, a esos hay que desarmarle el financiamiento, la plata la tiene que dar el Estado de manera directa, esto ya lo ha dicho la RETA. Bueno, hay que escuchar un poco más y hay que tratar de salir de los efectos, porque, a ver, populismo ahí por la izquierda, en este gobierno demagógico del presidente, que a ser defendió a Maduro, porque estos son los temas que hay que hablar, a ser defendió a Maduro, cuando proscribe a la candidata opositora, es una cosa demente, demencial, pero bueno, en el Foro Internacional del Mercosur en Iguazú, Fernández defendió a Maduro, dijo que el exilio es culpa de la opresión americana, qué sé yo, qué pavada, como en la década del 60 con Cuba, qué sé yo, faltó decir eso. Bueno, bueno, frente a presidentes que lo miraban a exhorto, porque en realidad ahí no hay ningún elemento del pacto democrático que los estados tienen que defender, nada, es una dictadura latinoamericana oscura y podrida que es igual a la de Ortega, donde de falta eliminar a los, los eliminan vía proscripción, los eliminan metiendo a los presos, los eliminan. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, entonces, estos son los temas que me parece que requieren también un debate profundo. Sin duda. De qué es lo que significa este populismo que hoy tenemos, pero también hay populismo por derecha, efecto rápido, emocional. El de Patricia, el de Patricia sería eso, efecto rápido, emocional, porque Patricia tira toda. Ella tiene un estilo, un estilo que se caracteriza por ese tipo de declaraciones, de impacto, bueno, muy bien, y su estilo, yo lo que creo que hay que ir a un proceso de construcción de mayorías, de masa crítica y de diálogo. Argentina necesita diálogo y un diálogo basado en la construcción positiva. Acá todos los actores de la sociedad argentina deben contribuir con este mecanismo. La iglesia tiene que dejar de hacer iglesia clasista y bancar, y como en silencio, banca siempre las expresiones violentas de Grabois. El señor Monseñor Ojea, dueño de la Episcopal, que siempre juega con el dinerismo duro, debería, o Fernández, que ahora está, va a estar en el principal cargo del dicasterio, en lugar de hacer patria planera y discursitos para la, para la, para que nadie, nadie, porque en realidad giran alrededor del clasismo de la iglesia, en lugar de convocar a la unidad de los argentinos, reflexionar por la paz, ellos consienten la verbalización muchas veces de Grabois, de que va a correr sangre, que cuidado, estas cosas, estas cosas no deben ser toleradas. El otro día leí algo de Ojea que decía, no, la palabra, y si nunca dicen nada. Dicen muy poco, nunca vi una declaración que, que diga que señor Grabois no está respaldado por la iglesia católica, ni por el discaterio romano. Nunca lo vi. Pero, pero para usted, para usted está bancado, para usted está bancado por la iglesia, o por, o por esa corriente afectiva que tiene con el Papa. No, son aparte de la, de la, de una esquema de relaciones públicas. Pablo, yo no, no hago más que decir lo que está en la realidad. Usted leyó alguna vez que, que la Episcopal o alguno de los obispos importantes de la iglesia saliera a correrse. No. Nunca, jamás. Nunca. Pero bueno, salgamos de este tema porque no me dicen que me obsesiono con estos temas. Está bien, está bien. Algo de eso, algo de eso hay, porque creo que esta es una parte del atraso argentino. Es uno de los procesos que configuran la decadencia, que es mejor ser pobre, que es mejor que la propiedad privada sea secundaria. Yo me pregunto, ¿quién va a venir a invertir en Argentina si la propiedad privada es secundaria? Pero bueno, eso sería en respuesta que, no sé en qué lugar habría que darlas. Lo que digo es que la unidad de los argentinos es uno de los temas centrales del futuro gobierno. Hay que construirla, no con los violentos, no con los violentos. Los violentos hay que aislarlos. Y hay que terminar con el mundo de los emerencianos Sena. Pablo, el mundo de los emerencianos Sena. Hechos, hechos de demencia. Sí, hay mucho. De demencia, avalados por el gobernador. Hay muchos. Hay muchos emerencianos Sena, sí. Avalados por Capitanich que les permitía usar camisa roja y que les daba plata para tener escuelas donde ponían al Che Guevara y la bandera cubana. Ni el tiro del final te va a salir, como decía Soriano. Están locos. Hace 70 años esas ideas estúpidas destruyeron también la Argentina en los 70. Esa visión cubana de la historia nos destroza. Y esta visión de que la revolución idílica que sostienen algunos personajes tontos de la historia argentina nos liquida como país. El país tiene que ir a un rumbo capitalista, productivo, de trabajo, como fue en su momento, allá por los 60 hasta los 70, hasta mediados de los 70, la Argentina tenía 3% de desocupación, la escuela pública era un valor, iban con guardapolvo blanco, en la secundaria o saco azul y pantalón gris, en la universidad pública había que dar examen de ingreso para poder ingresar. Era de alto nivel la Argentina. Bueno, ese mundo tiene que volver, el mundo del trabajo. Cuando alguien perdía trabajo no iba a buscar un plan. Agarraba el diario a la mañana, yo vivía en el conurbano, después me fui a la Patagonia. Yo vivía en la Patagonia más de 30 años, no había ni radio en la Argentina, entraba la radio chilena, ni soberanía teníamos. Miguel, ahora yo lo quiero traer de nuevo al tema también general de alianzas, ahora que ya Schiaretti mañana va a hacer la presentación de su fórmula y demás. Bueno, vamos a ver hasta dónde siga, ojalá participe de la primaria también para aprobarse, porque es bueno que se pruebe y ver cuánto, cuánto gravita, me parece interesante que lo haga. No hay que olvidarse que todavía hay pendiente una elección que para el peronismo cordobés. Intendente. La resulta fundamental que es la elección de intendente de la capital. Claro. Pero, Miguel, a ver si interpreto o pregunto esto. ¿Puede ser posible que Schiaretti se baje antes del 13 de agosto o que compita para el 13 de agosto y después se arme alguna alianza con Juntos por el Cambio, que era lo que originalmente se quería? Bueno, aparentemente puede ser posible, todo puede ser posible. Hay afinidades. Creo que sería importante en distintas etapas, digo, del proceso electoral, primarias, antes de la primera vuelta, segunda vuelta, hay que estar atento a la posibilidad de la apertura, de la consolidación, de visiones que son parecidas. Lo que no puede haber son visiones contradictorias de cuál debe ser el rumbo del país. Y me parece que en este sentido la reta ha expuesto cuáles son los caminos más claros, más precisos de cómo sale la Argentina. Así que, con todos aquellos que quieran construir una patria capitalista vinculada al mundo de la producción y del trabajo, a poner en marcha toda la energía creadora de la Argentina, bajar impuestos, fortalecer la estructura militar, darles salarios dignos a los militares, equipamiento. Hay que hacer un fondo de la energía, del gas y de la minería que contribuya al equipamiento militar. La Argentina está desarmada y con riesgos en la región patagónica. Por lo tanto, hay que terminar con vínculos extraños con los chinos que quieren hacer una base y otro puerto ahí en el sur. Cuidado con todo eso. Las dos últimas, ¿cómo lo ve a Milley? Muchos hablan de un declive. ¿Usted lo ve así o no? Yo hace tres meses que vengo diciendo que los encuestadores armaron armaron una construcción muy interesante, cómo se construye una candidatura. Yo hace poco vi a dos encuestadores muy famosos de la Argentina diciendo que Milley medía treinta puntos y que iba a ser el más votado en la primaria. A mí me hicieron un reportaje en un diario importante y dije, no, la verdad no lo veo, qué sé yo, me cuesta creer eso. ¿Qué quiere que le diga? Yo lo veo en caída libre. Un poco relevante va a ser en el proceso electoral. Primero porque carece de organización y de estructura. En segundo lugar, porque muchas de esas ideas por la extrema configuran también un modelo populista de derecha radicalizada que no va a caminar en la Argentina. La última, ¿mantiene contacto con Macri o después de haber acordado con la reta Macri mucho esto no le gustó? No, no, tengo tengo una relación de respeto por Mauricio Macri. Ayer casualmente conversé con él vía chat. Me enteré de que había tenido un problema nietito, que está bien, bueno, pero tengo el respeto personal de siempre. Lo que pasa que, bueno, uno siempre decide y mucho más a mi edad lo que tengo que hacer en términos de la política. Creo que se armó un proyecto realmente importante con capacidades, con experiencia. La elección de la reta de Morales para el Senado y en el caso particular mío, el ofrecimiento que si ganamos voy a ser presidente de la Cámara, me parece que ofrece algo de experiencia en lo público y conocimiento profundo del Congreso donde va a ser el centro y el núcleo de los grandes debates argentinos. Esto me entusiasma. Está la última, conociendo a Cristina, ¿cómo la ven en esta etapa? En una etapa de declive, de perdiendo el centro de gravitación decisional. Su retirada, que esto pasa cuando los expresidentes en Argentina se corren, digamos, y dejan de ser sujetos electorales. Bueno, siempre hay una pérdida de gravitación. Puede ser consultada, seguramente lo va a ser, mantiene un núcleo duro con con la cámpora, pero me parece que eso va perdiendo más centralidad, ¿no? Miguel Ángel, le mandamos un abrazo. Cuídese, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hasta pronto. El señor Miguel Ángel Pichetto, que encabeza diputados por la reta.